¡Cocobi! Trompa, trompa, trompa de elefante Larga y flexible, trompa, trompa Trompa, trompa, trompa de elefante Hola, hola dice, hola trompa, trompa Nariz, 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 nariz Tiburón, tiburón, nariz de tiburón Triangular y puntiaguda, nariz, nariz Tiburón, tiburón, nariz de tiburón Rastrea los peces, nariz, nariz Gruñe, gruñe, nariz de rinoceronte Tiene fuerte cuerno, nariz, nariz Gruñe, gruñe, nariz de rinoceronte Ataca si se enoja, nariz, nariz Nariz, 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 nariz Nariz, 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 nariz Nariz, 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 nariz Nariz, 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 nariz Cocobie Animal Rescue Yep! Yay! 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 Oh! Ah! Wait! Wait! Ah! Wait! Oh! Ah! Download the Cocobie app now! ¡Gracias!